Decir que una de las, como diría, amistades que en el Congreso hemos concitado ha sido precisamente con el profesor Lázara, Juan Antonio Lázara, de la Universidad de Buenos Aires, es argentino. Bueno, quedó prendado de nosotros, en fin, le gustó mucho la política urbana de nuestro municipio con la implantación en espacios de mucha escultura, le llamó la atención, que en relación a nuestro tamaño, que es grande, pero en relación a nuestro tamaño no es habitual, incluso municipios más grandes que el nuestro, no es habitual que hayan dedicado esa atención a la obra escultórica en nuestros espacios públicos. De hecho, además, con nuestro escultor Miguel Ruiz, que ha sido el hacedor de muchas de esas esculturas, al menos todas las que se han hecho desde el año 1995, hay alguna escultura más aislada y más dispersa en el tiempo, pero ha habido un credillén también, hemos tenido gustos al autor más magro, hemos tenido al laureado, hemos tenido a Maciabela, en fin, hemos tenido también algunas manifestaciones de escultura, de retrato, pero digamos que ha sido en este último cuarto de siglo, desde el año 1995, que le hemos dado un importante empuje desde el ayuntamiento. Bien, le llamó mucho la atención, de hecho con Miguel Ruiz recorrió muchos de los espacios y para los curiosos, pues que sepan que en YouTube hay una serie de documentales, documentales, testimonios que sepan 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 en el congreso como congresista que tenía próximamente otro congreso en barcelona que iba a venir y que bueno tenía una medalla una medalla en honor a bernardo irigoyen una personalidad en argentina en buenos aires fue una obra de ben giure y bueno se erigió después de muchos años porque esa obra era de 1914 pero en realidad hasta el año 1933 no se inauguró y bueno el tema está en que el tema está en que hay una medalla conmemorativa de esa erección de la escultura y me dijo el profesor Lázara que estaría muy gustoso que esa medalla que se emitió con motivo de esa inauguración de esa escultura estaría muy gustoso de que pudiera ser guardada en nuestras dependencias museísticas para él un pequeño detalle y para nosotros importante porque se desprende de algo que es suyo de algo conmemorativo artístico y de alguna manera para mantener él su conexión y su contacto espiritual con nosotros pues ha creído que algo material suyo esté aquí en crevillent y esté aquí en nuestro museo no es una medalla de ben giure pero sí que es una medalla emitida y acuñada allí con motivo de la obra de ben giure y ese es el motivo hoy de que estemos aquí además se ofreció ya que venía a dar una conferencia una charla de temas escultóricos de buenos aires y nos pareció estupendo a manera a la concejal de cultura a loretto y a mí y dijimos bueno pues muy bien habilitense los medios para que pueda estar aquí profesor Lázara que volverá a barcelona al objeto real de su presencia en españa y aquí estamos agradecer la presencia de todos ustedes y en fin que nos acompañan en este acto y ahora vamos a proceder a la firma del acta de donación primero la mercancía en el dorso la mercancía la medalla bueno pues es una medalla en el dorso está el monumento de ben giure explique el profesor claro el el anverso es el retrato inspirado en la obra de ben giure y el reverso es el monumento propiamente dicho que está emplazado en un lugar importante de la ciudad de buenos aires y que bueno después le vamos a mostrar el ampliado y que ya tenemos una primera consecuencia política de este acto y que es que se empezó a limpiar el monumento porque estaba en estado de abandono de manera tal que algo logramos así que encantado de que la tengan aquí en en creviviente muchas gracias muchas gracias muchas gracias y acá julio le dejo el soporte el soporte para alguna vitrina muy bien ahora la tendremos aquí que venga bueno vamos a firmar la la entrega y ya una vez esté firmada haremos ya la entrega oportuna al funcionario a julio trellis para su custodia muy bien primero el donante que es el que da el aceptante como no así que vamos a guardar el orden óptico de las cosas un gran gusto así que muy bien tenemos la firma muy esquemática los dos eh y a medida que uno crece se va haciendo sintético hay cuatro ejemplares para que no se pierdan ah muy bien como no como no bien así que me quedan dos firmas quedan dos firmas sí claro así que muy bien muy bien y creo que también este me señala el director que esto es sólo para esto es para conocimiento del motivo no hacía falta la firma sí la firma para que nos la quedemos nosotros ah muy bien así que muy bien perfecto la puede firmar una nos la quedamos nosotros y otra se la puede llevar ella perfecto muy bien muy bien una firma muy bien y un ejemplar de la donación un gran gusto la solicitud y tres actas de donación las conservamos nosotros ahora sí que le pido al director del museo vellibre y técnico de museos pues que se haga cargo de la documentación que está completa está firmada muy bien y la medalla muy bien que la mire si está dentro porque aquí a veces a veces le damos una caja vacía y resulta que le hemos mirado la medalla y después podía pasar se la lleva no la mire y después no está y dice claro ¿quién se la lleva a Italia? permítame hay que presionar acá hay que presionar es una caja italiana la tiene o sea que se la hemos entregado así que bueno muy bien bueno encantado gracias por recibir la donación porque hoy día muy bien bueno empiezo con la presentación entonces si ustedes están dispuestos a escucharme un rato faltaría más bueno bueno entonces